Hola chicos y bienvenidos a este canal el día de hoy vamos a estar realizando un retrato con acuarelas y espero que les guste y comenzamos bueno chicos vamos a comenzar realizando nuestro retrato y haciendo nuestras primeras líneas las cuales nos ayuden a generar de mejor forma nuestro retrato este retrato la verdad es que es un poco diferente para mí porque sigo en la búsqueda de mi estilo buscando las cosas que me gustan como trabajarlas para que me cuesten un poco menos de trabajo y este dibujo realmente es uno de los que me está ayudando a poder empezar a buscar como las cosas que me gustan como trabajarlas y poco a poco como que me está gustando un poco más el ocupar las acuarelas lo cual es una de las cosas que no sabía que me iban a empezar a gustar tanto como ahorita lo están haciendo y poco a poco como que les estoy agarrando el gusto y más que nada porque voy entendiendo un poco más cómo se van comportando las diferentes formas en cómo las podemos aplicar para que estas reaccionen de una forma que nosotros queramos y este dibujo por ejemplo es como un poco parecido a uno que hicimos anteriormente con una flor del otro lado y quería como seguir tomando este tipo de estilo de dibujo o estas herramientas que son como cosas que me gustan realizar y ya una vez que teníamos terminado nuestro boceto comenzamos a borrar poco a poco con nuestra goma moldeable la cual hice un poco rollito y ya con eso empecé a quitar de mejor forma lo que es el grafito para que no nos manchara la hoja a la hora de estar aplicando las acuarelas en este caso por ejemplo di una pequeña capa de color como carne un poco amarillento para que nos ayudara un poco como con la primera parte de la estructura y no dejaba que se secara tanto nuestro papel por lo cual seguía aplicando un poco de colores para que se fueran oscureciendo al mismo tiempo y así mismo hice con todo el retrato la verdad es que me esperaba muy poco a que se secara y seguía aplicando en las siguientes partes de nuestro dibujo porque quería probar cómo se me hacía un poco más fácil un poco más sencillo el realizar este tipo de retratos y me di cuenta que de esta forma como que avanzaba un poco más rápido y no me tardaba tanto pero también como que me ayudaba un poco más a ver este la gama de colores que quería utilizar y poco a poco poderlos ir oscureciendo porque normalmente como que terminaba primero el retrato y después empezaba el cabello y me daba cuenta de que a veces se quedaba un poco el tono abajo del tono del cabello o como que no resaltaba tanto y era algo que me quería evitar un poco por lo cual decidí hacerlo de esta forma algo que ya estamos utilizando en estos tipos de dibujos es ponerles como un suéter ponerles una blusa o cualquier tipo de elemento que nos ayude a que se vea que el retrato de la chica no está flotando sino que está saliendo de alguna parte y es algo que me está gustando mucho porque le da como que mejor estructura más vida a nuestro dibujo otra cosa que también me encanta utilizar en este tipo de dibujos es el contraste del color con el blanco y negro lo cual como que le da mucha vida y también por ejemplo el utilizar los estilógrafos dentro de nuestro dibujo como que siento que me gusta este tipo de estilo donde ocupas el color lo estás haciendo como más realista pero también como le metes el delineado como que parezca tipo cómico algo relacionado así la verdad es que este tipo de estilo me está gustando mucho utilizarlo como que siento que me estoy adaptando muy bien y también me está gustando bastante los resultados por lo cual siento que lo voy a seguir utilizando un poco más para ver cómo sigo mejorando si puedo cambiar algunas cosas que siento que va a ser lo que va a ir pasando y espero que realmente les esté gustando y una vez que terminamos como de aplicar los colores empiezo con el estilógrafo a marcar algunas zonas de sombras como lo son en la flor donde ya vamos a empezar a realizar este tipo de detalles para que tenga un mayor contraste y todavía se vea muchísimo mejor también en algunas zonas del retrato vamos a empezar a delinearlas para darles como un poco más de estructura ya que con la línea tan delgada como que sentía que no se veía tan bien y nos hacía falta como este tipo de detalles que nos hicieran que resaltara muchísimo más y por eso es que oscurecemos un poco más en algunas líneas también otra cosa que estoy intentando utilizar más es el utilizar algunos fondos con los cuales contraste muchísimo más nuestro dibujo y también le dé como ese resalte que en muchas ocasiones nos hace falta al dejar los retratos tan solos y bueno chicos hasta aquí el dibujo del día de hoy la verdad espero que les haya gustado a mí me encantó el resultado final y nos vemos hasta la próxima